y namasté para ustedes seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien querido ser divino vamos a trabajar contigo en el día de hoy déjame decirte por favor que tengo otro canal de youtube en donde estoy publicando las vídeos que tenía este canal los primeros nueve meses de creado y me dirán pero macarena son vídeos viejos y si ser divinos son recontra viejos el canal va a estar cumpliendo año y medio o sea que sí que son viejos pero tienen una una cosa muy interesante que estoy de frente fueron primeros nueve meses y bueno eso es digamos mensaje de la espiritualidad de clara del oriente miguel del oriente y mis otras entidades mis guardianes etcétera que me dijeron y yo no lo entendía no te creas que las cuestiones de ser medio no es fácil yo no lo entendía hasta que entendí y que los mensajes son antemporales que lo que hacen ellos es llevar el mensaje a quien corresponda así lo que trabaja en la espiritualidad está muy por encima de lo que nosotros podemos percibir inclusive para mí que puedo ver mucho más que ustedes sí entonces ahí están porque porque tienen mensajes no solamente mirándome de frente son mensajes muy largos son mensajes que tienen mucha espiritualidad para muchos y son mensajes que va a cambiar vida eso fueron lo que me dijeron también está ahí una lista reproducción en donde yo cuento la historia que tengo como medio hay que contar mucho más si tengo estoy en deuda con ustedes lo voy a hacer bueno ser divino va campana no te olvides que es una energía de alta frecuencia y que en este momento solamente agradece una mosca por ahí va campana vamos a ver qué te dicen primera energía por favor vamos a ver de qué trata su lectura del día de hoy tus mensajes de sus ancestros de sus guías de tus ángeles y no me salió la energía vamos 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 ahí está vamos a ver porque para mí la primera energía es fundamental y ya voy a empezar a pelear aquí 6 de espadas las cargas quiero que observes ahí cómo está ese dibujito una persona que está muy cansada o muy cansado de las responsabilidades que en este momento o tienes o has tenido si vamos a ver que siguen clarifítame pasado la fuerza ray de espadas ya les muestro déjenme sacar a menos mal ok has pasado por momentos de mucho mucha angustia como que estás muy o has estado o estás todavía con mucha responsabilidad encima con mucho trabajo literal con mucho trabajo el papá 5 que belleza de energía guay aquí vienen cambios literal literal la palabra de ésta de esta lectura van a ser los cambios mira lo que es esto la fuente y el fluir es como que te vas la fuente el fluir y el papá sé que acá dice vacío pero esta carta habla de la del orden si el orden de poner en orden tu potencial para fluir eso es lo que dice estas energías vas a poner en orden tu vida para que tu poder de ser divino tu potencial fluya de manera tranquila y relajada tienes muchos cercanos mayores tiene la fuerza y tienes el erofante es verdad es verdad que aquí con este 6 de espadas estábamos un poco mal no te voy a negar pero rápidamente tu fuerza de voluntad o tus ganas de salir adelante fueron superior a esta energía tan negativa la carta que te rige es la moralidad el rey de espada la carta de la inteligencia por excelencia o la carta también de la comunicación sí porque no es como que has comunicado tanto a ti como a los demás de que tu vida va a ser un cambio un cambio se va a presentar o vas o se está presentando sin un cambio de fluir un cambio totalmente de circunstancias en este universo sí ahora como te dice la carta fluye con los cambios fluye con los cambios no intentes no intentes parar no no ponerle obstáculos a esa evolución sin por favor estar divino porque si no las cosas no fluyen por más que lo pidas de crete visualice medites no adelanta si tú mismo colocas el obstáculo a través de tu propia racionalización suelta eso vamos a ver qué personas aparecen en tu lectura hoy si no está saltando clarifícame el 6 de espada entonces si no quieres hablar de eso clarifícame el 6 de espada un montón de energías vamos a ver vamos a ver tengo nuevamente al rey de espadas caramba tengo dos reyes de espadas en diferente tarot ya voy a hablar de esto se acuerdan que les dije que los cambios vienen desde la comunicación bueno o por dios el 8 de bastos no 8 de pentáculos quiero que observes esta imagen es una persona que está trabajando o está trabajando en un trabajo x o está trabajando en una relación pero ese trabajo quiero que observen que está lleno de espinas estos pentáculos y esos pentáculos te dan dolor voy a leer literal acá hay una persona que literalmente va a cortar con un trabajo que le está lastimando el alma por eso el cambio por eso que viene a poner los cambios con este rey de espadas nuevamente el rey de espadas y la carta de la organización es como que es como que dices algo así yo puedo hacer otras cosas y te vas a empoderar estas cargas hablan de un trabajo que no te no te resulta que no te es gratificante si cortas con eso también puede hablar de una persona de una persona que te va clarificar eso tengo 6 de una persona que te va a colaborar está bien lo que iba a decir una persona que te va a colaborar qué bonito tengo todos cartas de pentáculo acá 10 de pentáculos 9 de pentáculos y paje de pentáculos muy bien si tienes alguna duda con respeto a salir de un lugar que no te gusta en lo financiero o empezar un nuevo emprendimiento tengo el 10 el 6 de pentáculos tengo una persona que te va a colaborar mucho si es una persona que te ayuda a mira todos los bichitos que hay ahí los insectos y esta persona sigue trayendo te ayuda una persona que te va a colaborar con lo que sea que estás pasando reina de oros chicos seres divinos y paje de oros son personas ok vienen con cambios acá la cosa es cambios cambios desde las finanzas y me dirás pero macarena si estoy en este momento que no tengo trabajo o no bueno las oportunidades se te van a presentar tengo la tengo la reina de de oros tengo él el paje de oros tengo el 6 de oros y tengo dos reyes de espada habla de una situación de liderazgo paje paje de espadas 7 7 o sea pausa va a haber una comunicación desde afuera vas una una comunicación o alguien llega desde afuera una comunicación o tú cuentas o por ejemplo tú puedes salir un lugar y tú manifiestas que estás en desagrado en el lugar que estás puede tratarse de alguien de tus relaciones románticas si acá hay como algo que tú estás en una relación o estuviste si una relación que cortaste porque te lastimó mucho si esta persona si es así esta persona te tiene muy controlado controlada si es un 10 de espadas una sota de culpada que habla de una persona que te observa mucho vamos a ver qué más aparece aquí para ti en el día de hoy dale con los pajes paje de copas reina de bastos veo mucha gente a tu alrededor literal literal quiero saber de dónde sale tantas personas dime por favor en los comentarios es como que llega a muchas personas a ayudarte o un equipo de trabajo que va a apoyarte o un nuevo equipo no tengo muchas otras hay nuevos momentos nuevos inicios clarifícame la reina de bastos quiero saber quién es esta reina de bastos es una persona que viene en plan de conquista en cante conquista sí o una persona bastante bueno esta persona se muere de ganas de ti se muere de ganas por ti te piensa mucho también piensa que es imposible que se dé algo entre ustedes pero no lo veo ahora voy a preguntar qué pasa es verdad que esta persona quiere estabilidad contigo si es la si es la cuestión que estás preguntando qué pasa con su personita especial que está reina de bastos y es una persona aquí hay diferencia de edad puede hacer que haya diferencia de edad entre ustedes en fin acá hay una persona que es muy astuta yo pregunté quién era es una persona muy inteligente es una persona estudiosa porque le gusta bueno sí es muy trabajadora trabajadora le pone énfasis a lo económico por eso me salía tanto tanto pentáculo aquí o eres tú ser divino que vas a tener un nuevo emprendimiento y exitoso o es esta persona que está a tu lado es como que va a ser equipo contigo o puede ser un jefe una jefa que va a traerte nuevas oportunidades si abre el panorama es una persona que tiene conocimientos es una persona súper inteligente me vuelven a hablar de de cambios hay como un propósito divino lo que pasa que estás vibrando en una frecuencia aquí en tu poder estás vibrando en una frecuencia muy alta si me dicen que estás vibrando en una frecuencia muy alta pero debes soltar el control debes dejar que las cosas fluyan quizás si te pones muy en la idea de qué va a pasar de por qué no pasa o por qué no me llama o por qué o por qué no hace esto o porque no hace aquello es como que hay trabas la cuestión la cuestión aquí es que los cambios van a suceder en la medida en que tú lo permitas como lo permite es bueno te calma básicamente te calma y deja que las cosas fluyan tú continúas haciendo lo que tienes que hacer mientras el destino pone sus cartas en la mesa voy a preguntar qué siente esta persona no sé si lo pregunté pero me vuelve a venir la idea que siente esta persona especial que tienes en el corazón que siente por ti yo siento que tú has trabajado mucho en esa relación quiero saber qué siente por ti una carta tres cartas nuevamente rey de bastos bueno tiene rey de bastos quiero que observes esta carta la voy a mostrar es siete de es una persona que piensa trabajar si la imagen es muy fácil si es una persona que lo que siente es que no va a rendirse jamás lo que sí te voy a decir es que viene lento hay una maldad que esta persona siente no sé si es desde tu lado o desde el lado de tu familia o de las familias acá hay un tema familiar que se complicó la relación sí pero este amor que tú estás sintiendo esa es tu felicidad y para esta persona también se muere de ganas por ti se muere de ganas por ti es un ray de bastos se muere pero está lento te piensa mucho a veces piensa que es imposible lo de ustedes sí ahora se da cuenta que no fue culpa tuya por decirlo entre comillas sino que esta persona no es con los no sé decirte si no hizo las cosas correctas pero que lo va lo va a remediar si viene con toda la intención de remediar si ustedes están en familia porque acá me vuelve a decir la familia en una familia que trabaja junta es una familia que trabaja junta para la felicidad también se puede dar para esta persona vuelve a decirme el 10 de espada para esta persona tú eres lo máximo para esta persona o sea que eres único o única para esa persona es como que no te piensa soltar bajo ningún concepto no me sale el cuatro de bastos no es una persona obsesiva pero si es una persona decidida porque se va a decidir si no se decide esa persona te vas a decidir tú ser divino si te vas a decidir tú porque el rey de espadas me habla de que vas a tomar el toro por las astas y vas a decir bueno me vuelve a decir familia familia y una persona que es el centro de atención cada vez que aparece o le gusta hacer el centro de atención si también puede ser clarifícame el futuro de esta relación el futuro rey de oros y el ermitaño bueno esta relación va 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 avanzar lento si va a avanzar lento es un pentáculo signos de signos de tierra presente es lenta la cosa va a avanzar lento esta persona se va a tomar su tiempo para saber qué quiere decirte o cómo enfrentarte no no sé si esta relación puede ser contacto cero sí porque acá hay mucha comunicación veo una persona que piensa mucho en la familia y también quiere cambiar es una persona que está poniendo todo de sí para cambiar si esto no resuena contigo aplícalo a lo que tenga que ver con lo laboral porque me sale mucho el tema del dinero o de los emprendimientos hay como mucho emprendimiento que eso sale a la luz acá el rey de oros que alcanza me había salido el rey de oro por aquí el 10 de oro sí que es la familia próspera la abundancia la abundancia en lo económico sí que eso lo vienes luchando hace mucho tiempo ahí está va a estar la oportunidad directa pero viene desde afuera es como que te llaman y te dan un puesto de liderazgo o cuanto tú menos espera como tu energía está como tu energía está en la fuente en tu poder si como tu energía está en esa en esa vibración frecuencia las cosas se te van a dar fáciles es como que vas a decir a todo eso que no me pasaba nunca me pasó en tres días algo así ten cuidado con racionalizar mucho las cosas y ten cuidado con eso porque si racionalizas mucho las cosas es como que lo frena frenas el tiempo voy a hacer ahora una síntesis de tu lectura que es algo que me gusta mucho es como un simplemente voy a leer las cartas literal para ver qué sucede cuál es la conclusión de la lectura porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y después no nos queda nada en claro bueno esto es eso es una síntesis en el momento en que yo sienta que deba parar voy a parar así que aguanta un cachito aguanta un minuto porque las cuestiones tiene que sintonizarse ahí ahí va vamos a ver literal el coraje el valor la fuerza para qué wow paje de paje de oro el coraje la fuerza para tener un emprendimiento nuevo vuelve a repetir un emprendimiento o un negocio nuevo o ser autónoma o ser independiente aquí hay fuerza de voluntad para un negocio nuevo o para una persona nueva así es una es un reinicio es una sota una persona nueva que viene a trabajar fuerte o ese emprendimiento te va a hacer trabajar muy fuerte directamente a recoger lo que vas a recoger o sea con no hay pérdidas en ese lugar no hay pérdidas las cosas van a fluir aplícalo también al amor si las cosas van a fluir con mucha planificación vas a planificar las cosas aquí si vas a pensar mucho lo que vas a decir desde tu potencial desde tus habilidades desde tu ser divino desde tu capacidad vas a planificar desde la desde la sabiduría así no vas a planificar desde desde la impulsividad no acá hay mucho mucha mucha planificación que por eso las cosas que salen también guau si abundancia 10 de 10 de copas 10 de oro perdón vas a poder ayudar a personas vas a o dar trabajo a otras personas o es un grupo de trabajo bastante grande que se van a beneficiar unos de otros paje de copas puede ser que te estés enamorando de alguien dentro de lo laboral porque no lo dije pero si acá hay un amor dentro de dentro de la economía por decirlo de alguna manera ese amor viene lento viene como una tortuguita quizá ni lo sepas a ser divino pero tú como reina de bastos que eres que vas a hacer guau bueno no te vas a quedar quieta tampoco vas a ir de golpe pero reina de oros y reina de bastos juntos vas a soltar todos tus traumas las cargas todo lo que te limita es como que eso ya lo suelta así porque porque ya hiciste tu camino de introspección buscaste tu camino tu espiritualidad tu poder tu poder fuerte si vas directamente al éxito económico ese es tu plan en este momento para muchos el plan es empoderarse o tener una libertad financiera muy grande el rey de espadas nuevamente ten cuidado con eso demasiada planificación o demasiada racionalización ten cuidado con eso porque eso no está tan bueno sí porque te va a hacer trabajar es como que vas a trabajar en exceso o vas a amar en exceso te vas como obsesionar y ese te va a doler te va a lastimar ten cuidado con eso es una alerta y el vacío el papa organiza te no dejes que los vacíos se queden vacíos los vacíos son para que lo llenes con cosas nuevas me encanta me gustó es una lectura que está no está clara así porque de repente habla de la economía y de repente habla del amor entonces está como mezclado entonces por ahí para algunos de ustedes tiene que ver con un amor en un lugar de trabajo que va a salir muy bien que va a progresar tanto en lo económico como el amor si muchas cartas positivas ahora vamos a las vidas pasadas ser divino si tú no crees en la reencarnación sencillamente lo utilizas para esta vida si yo te digo que la reencarnación se hiciste porque yo he podido recordar muchas vidas pasadas de forma naturales no es que tengas que ir a buscar por curiosidad no 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 las vidas pasadas no se va a un terapeuta porque tengo curiosidad de saber quién fui en la otra vida y si fui cleopatra y si fui no sé un rey poderoso no solamente se busca esta terapia en caso de en caso en que tú no puedas evolucionar en tu propia existencia actual si por ejemplo tienes un miedo un miedo que te paraliza tienes tu vida estancada tienes cuestiones que no entiendes bueno ahí sí si hay cuestiones que tú no entiendes tienes que buscar recursos para entenderlas ahí sí pero por curiosidad jamás busques lo que está cerrado por algo está cerrado para ti porque porque yo veo gente que me escribe que dice hay porque sí porque le hice determinadas situaciones para abrirme el tercer ojo y ahora no puedo con todo lo que sé o con todo lo que veo con todo lo que escucho tengo un zumbido en los oídos y no sé qué hacer macarena ayudame y yo les digo porque buscan abrir la conciencia cuando la conciencia está cerrada si está cerrada pues déjala cerrada porque si no tú no vas a poder hacerte enfrentar situaciones que no estás preparado o preparadas para conocer te vas a llevar mucho susto porque no estás entrenado para eso no viniste para eso entonces no hagas cosas que luego te tengas que arrepentir no sé por qué dije esto para alguien será tu primera carta la carta que tiene que ver con el perdón que habrá pasado en esa vida ser divino ella voy a investigar que la energía es el perdón segunda energía guerras y batalla bueno está muy claro guerras y batallas en segunda energía o segunda vida vida pasada vida presente en esta vida estás guerreando como la mejor estás dando batalla a tus sueños claro con mucho o sea para muchos esta lectura tiene que dar con las ganas de tener mucho dinero lo dije así literal es como que tienes ese enfoque en la vida ganas de salir de la carencia ganas de eso ángeles pero me dice que una más porque me dice una más ángeles gracias espiritualidad religión guau ángeles y espiritualidad religión aquí es como que vas a llegar a un punto en esta vida o en la siguiente a que tu espiritualidad va a estar unida a a los ángeles o tienes muchísima protección angelical en este momento también es eso sí quiero ver si lo ven sí ahora voy a tomar tus energías son tus energías yo no vuelvo a sacar cartas y simplemente voy a preguntar porque no puedo hacer una lectura muy extensa de vidas pasadas pero voy a preguntar dentro de estas energías que son las tuyas que traes tú del pasado qué problemas trae o cómo fue tu vida pasada aquí paje de copas bueno en tu pasado el paje de copas es una energía de mucho amor de una persona jovial y una persona que sobreabunda en amor en tu vida pasada fuiste una persona que aprendió a perdonar aprendió a perdonar porque se pasó que tuvo que aprender a perdonar a bueno tuvo que o sea aprendiste a perdonar en esa vida porque te cargas o sea te hicieron daño si acá acá eres tú tuviste que cargar con muchísimas responsabilidades pero tú gracias a dios no trajiste esos traumas pudiste solucionar en esa vida y no dejaste nada pendiente para la próxima te felicito ser divino porque esto generalmente no pasa has perdonado a lo que te sea que te hayan hecho en ese 6 de espadas este sea lo que sea tú eres eras y fuiste en esa vida una persona que eras tenías buen humor tenías amor y tenías perdón no entiendo por qué si venías con perdón porque ahora vienes con batallas y guerras vamos a preguntar por qué las batallas y las guerras como te dije estás batallando por tu economía paje de oro sí paje de copas paje de oro el paje es una energía de inicios aquí tú iniciaste una vida de perdón que hay algo que te hicieron daño y tú perdonaste y la siguiente vida tú vienes a a iniciar tu libertad financiera a trabajar en la economía a iniciar cosas en la economía fluyes fluyes en eso las cosas te fluyen mucho wow sufres fluyes con tu potencial te felicito ser divino porque esto es mágico sí mágico mágico y rey debajo de caballero de bastos no tienes en esta vida tú no tienes límites sencillamente todo aquello que tú quieres alcanzar es ilimitada en la capacidad que tienes o sea si me dice no pero macarena estoy en una situación presente que la estoy padeciendo bueno si la estás padeciendo en la economía lo padece porque quieres literal déjame decirte porque eres un guerrero tienes potencial quieres tienes ambición una ambición desde desde el esfuerzo y desde la disciplina y tienes actitud o sea eres rey de bastos tienes actitud tienes 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 ahora hay personas que no tienen actitud qué significa no tener actitud una persona que sencillamente no toma decisiones una persona que solamente se revuelca en el victimismo y se queja y se queja y se queja porque yo yo porque a mí me pasa esto por la política por y empieza repartir culpas tú no eres esa persona no repartas culpas tú eres una persona que ya sabe que tienes que fluir con la energía del universo y tú sabes que las cosas las tienes que luchar las la vas a luchar y vas a tener sea lo que sea que estás buscando lo vas a tener ok también me hablan de una pasión algo que te apasiona qué es lo que te apasiona clarifícame qué es lo que le apasiona qué es lo que le apasiona el orden las cosas bien hechas eres muy autoritario o autoritaria estar divino es la mira cómo te descubrí te gustan las cosas bien hechas eres muy empoderada no es la palabra muy muy estricto estricto estricta y te gustan las cosas así tac 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 si muy bien ahora para el futuro clarifícame el futuro la espiritualidad rey de espadas con razón tenía mucho rey de espadas y mucha moral muchos principios morales mucha cuestión y mucho trabajo porque tanto trabajo si trabajo para ser una reina de oros tu lectura hoy es casi que a las ganancias económicas estás enfocada en eso y me encanta hay momentos en la vida en que uno tiene que enfocarse en un sueño en un trabajo en un en algo que te va a rendir económicamente y eso es lo que está enfocado ahora identifica el cambio ves esta llave de esta chica que tiene una llave y está delante de una puerta y la puerta que tiene flores tú estás con la llave en la mano y estás a punto de abrir la puerta llena de flores las flores en la felicidad la abundancia lesión de hoy identifica un pequeño cambio que haya sido posponiendo y que podría mejorar tu vida puede ser cualquier cosa desde ordenar un cajón a atragarte con un nuevo peinado el cambio simbólica simbólicamente a veces resulta aterrador yo una vez le dije cuando le estaba haciendo la lectura que ustedes son como que duros para el cambio si les cuesta mucho reconocer que retrasas hasta los cambios más pequeños e insignificantes porque intuitivamente sabes que pueden provocar otros más poderosos es como que le tienes miedo a que se dé como un efecto un efecto continuo si si cambias algo rápidamente va a venir cambios más poderosos es que a veces cuando las personas hacemos cambios cualquiera si es como yo te dije en el principio de la lectura busca escucha nuevamente yo te dije tienes que dejar que las cosas fluyan tienes que permitir dar esos cambios tienes que permitirte que tu sintonía que tu frecuencia que es poderosa te acepte los cambios porque si no los acepta ser divino te vas a quedar en esta carga vas a seguir cargando cargando y cargando y sintiéndote un desgraciado una desgraciada siendo que tienes un potencial ilimitado cargando y ahora sí